¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la UNAM Responde, este espacio universitario donde las ciencias, las artes, las humanidades, los académicos, los alumnos, pero también todos los especialistas hacen escuchar su voz con respecto a lo que trabajan y también a lo que podemos hacer con esta pandemia, con esta larga pandemia de la que podemos hablar. Ha tenido pues muchísimos efectos. Recientemente, por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, ha dado a conocer pues la disminución de la participación de las mujeres en el ámbito laboral, al menos en un porcentaje notable, mientras que en el 2019 se tenía considerado un 52% de esta actividad, pues el año pasado, en el 2020, se redujo a un 46%, una situación que será pues complicada de reducir, al menos en los países de nuestro continente, pero que debemos seguir avanzando para que se logren avances en todos los ámbitos. Y bueno, vamos a hablar ahora de buenas noticias, y es que la vacuna con infraestructura mexicana sigue siendo pues una novedad, sigue siendo una posibilidad, y para conocer en qué etapa se están trabajando, hay al menos un desarrollo que se está investigando desde nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, y vamos con una cara conocida, una investigadora, pues que ha estado muy presente y muy activa durante toda esta pandemia con distintos proyectos, uno de ellos, la vacuna. Saludamos a la doctora en ciencias, Laura Palomares, investigadora del Instituto de Biotecnología de nuestra Universidad en el campus Morelos, ella es ingeniera bioquímica y también tiene una maestría en biotecnología. Laura, ¿cómo estás? Un gusto saludarte en la UNAM Responde. Hola Rosa, muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, sabemos que tienes pues muchísimo trabajo, que estás muy ocupada en distintos proyectos, y uno de ellos es la vacuna. Hablábamos hace algunos meses de la necesidad de la colaboración entre instituciones, por supuesto, de los recursos y también de un laboratorio con ciertas características. Todo esto ha ido avanzando. Platícanos hoy, 16 de marzo, en qué etapa está esta vacuna universitaria, una de las universitarias. Sí, bueno, como dices Rosa, pues digamos que tenemos dos caminos o tres caminos que estamos abordando simultáneamente. Y bien, como bien dices, esta es uno de los dos proyectos que yo sé que se están desarrollando en la UNAM, más aparte al menos otros cuatro proyectos que sé que se están desarrollando en México. Entonces, estas tres avenidas que te decía, una de ellas, pues es la parte del desarrollo del proceso de producción. Las vacunas, pues no es suficiente tener una vacuna a nivel o un proceso a nivel laboratorio, sino que tu proceso debe ser adecuado para la producción ya a escala comercial, y sobre todo debe tener la capacidad o calidad necesaria para poder ser utilizada en humanos. Entonces, parte de lo que hemos estado trabajando de manera muy activa ha sido en el desarrollo de ese proceso. La segunda avenida tiene que ver, como mencionas, la infraestructura que requerimos para evaluar la vacuna. Esto hemos estado trabajando en colaboración con el Instituto de Investigaciones Biomédicas, la Facultad de Química y la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia, porque necesariamente estos proyectos, pues no puede hacerlos una sola persona ni una sola institución. Tienen que ser multiinstitucionales. Y la tercera avenida, pues ya son los experimentos en sí, es evaluar qué tal nuestra vacuna funciona y si es capaz de proteger a los animales de la infección contra el SARS-CoV-2. Es decir, la efectividad, pues son muchos los procesos y son muchas las tareas, y quizá nos ayude a entender en qué estás trabajando, si nos explicas un poquito en qué consiste tu área de conocimiento, tu área de trabajo, qué es, es decir, cuál es exactamente tu trabajo dentro del laboratorio en este momento. Bueno, la vacuna que nosotros estamos proponiendo, a diferencia de las vacunas que ahorita han sido autorizadas para uso de emergencia en México, está basada en lo que es una proteína recombinante. Este es el tema de trabajo de nuestro laboratorio desde hace muchos años. ¿A qué me refiero con una proteína recombinante? Bueno, pues basta recordar las vacunas que ahorita, digamos, están utilizando más ampliamente, la de RNA mensajero y la vacuna, por ejemplo, de adenovirus, como la de AstraZeneca o la de CanSino, en donde lo que nosotros le administramos a la persona no es lo que llamamos el antígeno, que es lo que hace que nosotros tengamos o produzcamos una defensa en contra del virus, sino lo que entregamos es la instrucción para que nuestra propia célula produzca el antígeno. En el caso de la vacuna que nosotros estamos desarrollando, esa instrucción nosotros la entregamos a unas células que están en nuestro laboratorio, estas células producen el antígeno y nosotros estamos buscando utilizar el antígeno como la vacuna, o sea, algunos pasos, digamos, más adelante. Este acercamiento es más tradicional que estas vacunas que acabo de mencionar, en donde lo que entregas es la instrucción, eso es en lo que nosotros tenemos la experiencia, pero tiene el reto de que el desarrollo del proceso es más complejo, porque requieres llegar a un punto de pureza de la proteína, que es la que vas a utilizar como vacuna, bastante alta, para que no haya efectos secundarios en la población. Doctora, ayúdanos a entender o recordar cuáles son las distintas etapas que se siguen en este proceso, que como sabemos, si no lo has dicho en otras ocasiones, es lento, es complejo y requiere pues de una participación pausada y pensada por parte de distintos especialistas. Bueno, empezamos con lo que es el diseño conceptual, es decir, a ver, mi diseño va a ser así, de una o tal manera. El diseño que nosotros decidimos es este que platico, que es basado en proteína y que es un diseño, pues digamos, de otras vacunas que ya se aplican rutinariamente. La segunda parte es la evaluación de tu concepto en el laboratorio, en donde tú determinas si tu concepto, pues sí cumple con lo que tú requieres para que pueda ser una vacuna exitosa. Esa evaluación del concepto es parte de lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo. En paralelo a estas dos partes, tienes que tener el desarrollo del proceso de producción, ya que tienes estas tres partes del rompecabezas listas, entonces ya puedes pasar a lo que sería la fabricación de material para evaluación en humanos. Este material se tiene que hacer en plantas farmacéuticas altamente especializadas, con instalaciones adecuadas. Casi, casi podemos comer del piso en este tipo de instalaciones, del grado de limpieza que se obtiene, con procesos muy, muy bien estandarizados, con un alto estándar de calidad para producir material que ahora pueda ser utilizado en humanos. Eso es lo que esperamos lograr, pues en los siguientes meses. Después de este diseño y de esta aprobación en la que ya están trabajando, ustedes están en este momento en pruebas con animales. Les pláticanos de este proceso que también requiere un tiempo considerable. Sí, bueno, estamos trabajando en pruebas primero en ratones, en nuestro laboratorio, y después queremos pasar o vamos a pasar a un modelo en ratones de nuevo, pero en condiciones de buenas prácticas de laboratorio. Esto de buenas prácticas de laboratorio es un sistema de calidad que te acompaña para asegurarte que los resultados experimentales que tú obtuviste son válidos, ¿no? O sea que están muy, muy, muy controlados. Están efectivos. Sí. ¿Es así? Sí. Es que en el laboratorio, no sé si tú vas a estar en un laboratorio, pero los laboratorios de investigación, pues son muy flexibles, y así tienen que ser, ¿no? Tú necesitas poder experimentar, pues por eso son laboratorios. Exacto. Pero cuando ya lo vas a hacer con buenas prácticas, tú tienes que tener, no puedes experimentar. Tiene que existir un procedimiento muy definido de cómo vas a hacer cada cosa para que así te asegures que tu resultado es verdadero, ¿no? Una vez que nosotros sabemos que los resultados son verdaderos, obviamente en ratones, nuestro segundo modelo va a ser el modelo en hámster, en donde vamos a hacer un reto, o sea, vamos a vacunar a los hámsters y después los vamos a enfrentar al virus. Ahí es en donde vamos a saber si la vacuna es eficaz. Esta información la tenemos que integrar, ver si nuestro diseño realmente protege. Y en caso de ser así, entonces es cuando ya vamos a pasar a la producción ya de este material que le llamamos lote clínico, que es ya el material listo para su uso en humanos. Uno de los procesos más complicados, quizá justamente, es este que nos mencionabas, que es la salida del laboratorio. ¿Cómo lograr que esto que se ha probado y comprobado dentro del laboratorio tenga una utilidad, pues, a nivel masivo, que sea también producido a nivel masivo? ¿En qué periodos y qué tiempos estamos hablando más bien, más o menos para estas etapas, Laura? Bueno, estamos nosotros pensando que vamos a estar listos para estas pruebas en humanos en septiembre, si no nos sucede nada. Digo esto, pues, porque en todo este año nos han sucedido muchas cosas. Nos hemos quedado sin financiamiento, algunas propuestas de nuestro diseño están afectadas por las variantes. Como hemos estado escuchando, hay una disminución en la eficacia de las vacunas con algunas de las variantes. Entonces, también nosotros estamos, con base en eso, reevaluamos nuestro diseño, porque nuestro diseño, a diferencia de las vacunas que están autorizadas para su uso en México, escogía regiones muy específicas de la proteína, lo cual la hacía más susceptible a las variantes. Mientras que las vacunas que estamos utilizando no tienen ese acercamiento, sino utilizan la proteína completa, lo cual las hace menos susceptibles a la aparición de variantes, como hemos visto ya en resultados que han sido muy recientemente publicados. Tocas dos temas que yo quería abordar un poquito más adelante o más ampliamente. Uno de ellos es, efectivamente, es cómo van ustedes reaccionando con respecto a toda esta información que se va dando en las variaciones de los virus, ya sea el de Brasil o el de Sudáfrica y demás. ¿Cómo se van ustedes enterando y cómo van adaptando todas estas modificaciones al desarrollo en el que trabajan? Es decir, ¿cuándo sí lo consideran, cuándo no? ¿Cómo se hacen de toda esta información, doctora? Bueno, básicamente, el asunto de las variantes es ir corriendo atrás del virus, ¿no? La razón por la que estas variantes están apareciendo es porque el virus se está multiplicando sin control. Existe una frecuencia y velocidad de aparición de las variantes que, pues, mientras se produzcan más genomas del virus, o sea, más virus, pues vamos a tener muchas más variantes. Entonces, si ahora nosotros cada variante que aparece la incorporamos en nuestro diseño, pues no va a haber manera que podamos mantener, o sea, el virus va corriendo muy por delante de nosotros. Las variantes que detectamos, pues es porque ya son variantes con una muy alta abundancia. Entonces, nosotros lo que decidimos hacer fue cambiar nuestro diseño para incorporar secciones más grandes de la proteína para evitar que pudiera estar afectada por la aparición de estas variantes que hayan sido identificadas y de ahí aprovechamos para incluir la mutación en la variante 177 que está muy bien conservada en el aminoácido 401, que básicamente está apareciendo en todas las variantes del SARS-CoV-2. Estos datos tienen que ver con la posibilidad de que se contagian y de que están presentes en las personas que han sido positivas a la enfermedad de COVID-19. Doctora, tocaste también un punto importantísimo que tiene que ver, por supuesto, con los recursos. No bastan solamente buenas intenciones, no basta toda esta experiencia que se tiene acumulada, por ejemplo, en este laboratorio o en el instituto en el que tú estás. Se requieren recursos que nunca son suficientes para avanzar en un desarrollo como este. Platícanos cómo les ha ido con este tema, con las colaboraciones, en fin. Bueno, sin duda, sin las colaboraciones es imposible avanzar. La sinergia que hemos hecho con el Instituto de Investigaciones Biomédicas, la Facultad de Química, la Facultad de Medicina Veterinaria, el Instituto Politécnico Nacional, etc., pues han sido centrales para poder avanzar. También tengo que mencionar que la parte de fabricación la vamos a hacer en la planta de laboratorios Leomont, quienes generosamente han puesto a disposición de este proyecto su planta farmacéutica. Entonces, las sinergias son indispensables. Es necesario y nunca ninguno de estos desarrollos puede hacerse por una sola persona o por un solo grupo, si no necesariamente se requiere este trabajo en grupo. En cuanto al financiamiento, pues después de que nos fue bastante mal el año pasado, afortunadamente Amexid y la Secretaría de Reacciones Exteriores nos han financiado este proyecto con recursos suficientes para poder cubrir todo lo que es la parte preclínica, más aparte la SECTEI, ha financiado básicamente lo que es la remodelación, actualización, mejor dicho, del laboratorio con nivel de bioseguridad 3, que está en Instituto de Investigaciones Biomédicas. Entonces, por el momento estamos cubiertos, al menos hasta el punto de llegar a lo que va a ser el inicio de la fabricación ya de este material clínico. Exactamente, por supuesto hay que hablar de recursos porque es indispensable para seguir avanzando y para entonces tener los resultados. Doctora, con respecto, para ir terminando, háblanos de la importancia de tener un desarrollo mexicano a pesar de que ya estén llegando o de que se estén generando distintos desarrollos a nivel internacional que se estén aplicando a los mexicanos. ¿Por qué es importante que haya una vacuna con infraestructura mexicana? Y que, pues, háblanos también un poquito de la colaboración o de la comunicación que hay con estos otros desarrollos que están trabajando también en vacunas en nuestro país. Bueno, básicamente, pues, en México, desafortunadamente, no existe el camino para el desarrollo de vacunas en general, ¿no? Si nosotros nos comparamos con otros países en donde ya tienen autopistas para poder llegar, digamos, del laboratorio al paciente, pues, nosotros estamos abriendo brecha. Ahora sí que un poco vamos con machete y cuando digo nosotros me refiero a todos los que estamos en estos proyectos, vamos abriendo brecha y lo que nosotros queremos es que ahorita, pues, tengamos esta brecha, más adelante sea un sendero y una carretera y que finalmente lleguemos a tener una autopista porque esto no es necesario únicamente para el desarrollo de vacunas sino también para el desarrollo de medicamentos en general. Entonces, lo estamos viendo claramente. ¿Cuáles son los países que tienen mayor acceso a las vacunas? Pues, aquellos que ellos mismos están produciendo sus vacunas. Y en México, este problema de la vacuna no es puntual para COVID, sino que estos proyectos tienen implicaciones mucho más amplias ya que tenemos en México falta de otras vacunas muy importantes como, por ejemplo, la triple viral o la vacuna contra virus de papiloma humano u otras vacunas que nos están haciendo falta. Entonces, al hacer estas cosas en México, pues, lo que nosotros esperamos y buscamos a largo plazo va mucho más allá de COVID. tiene que ver con crear estas cadenas indispensables para que pueda en el país producirse vacunas y tener una cierta autosuficiencia, que no vamos a ser autosuficientes, pero por lo menos sepamos cómo producir algunas vacunas para así poder responder de manera mucho más oportuna a pandemias que van a suceder en el futuro. A pandemias y a todo tipo de enfermedades que se van desarrollando porque además, pues, se tiene en México la experiencia y los antecedentes de que ha sido así en algunos otros momentos. Doctora, para terminar, pues, la vacuna no termina cuando esté lista. Ya bien nos decías, platícanos un poquito de cuáles son las expectativas y cuál es el trabajo que sigue con respecto quizá a la verificación, a la efectividad de estos desarrollos. Sí, bueno, tendremos que hacer la parte de la evaluación clínica, o sea, ver que lo que nosotros vemos en animales también sucede en humanos. Los animales no son modelos perfectos, aunque son indispensables y sin ellos no podríamos avanzar porque el sistema inmune es muy complejo y emularlo in vitro, pues, hasta este momento no es posible, por eso dependemos de esos modelos animales, pero, pues, básicamente el reto al final es confirmar en humanos que nuestra vacuna realmente cumple, pues, con los requisitos necesarios para ser utilizada de manera amplia y como tú bien dices, después viene la parte de comercialización, la parte comercial, pero eso ya no nos toca a los universitarios, sino necesariamente se tiene que hacer con la industria, en colaboración con la industria y con empresas que se encarguen de esa parte. Una vez más, ahí está presente la colaboración, doctora, solamente para terminar. ¿Estás contenta, estás confiada con los avances, con lo que han trabajado en este tema de la vacuna con respecto a los resultados y el efecto que pueda tener para el control de la epidemia en nuestro país? Bueno, digo que vamos lento porque vamos seguros. Yo prefiero, y sobre todo en un escenario como el que ya mencionaste donde ya existen vacunas, ir de manera lenta, segura y obviamente, pues, haciendo el mejor uso de los recursos porque, pues, en México la disponibilidad de recursos no es suficiente, y si aparte los desperdiciamos y estamos nosotros en total conciencia de eso, esperamos meter un gol, pero, pues, también sabemos que esto no es algo sencillo ni trivial, por lo tanto, pues, estamos poniendo todo nuestro empeño, pero, pues, no hay una garantía de que lleguemos o tengamos éxito al final. pues, ojalá así sea, que sean buenos resultados para ustedes, para la universidad y, por lo tanto, para todo el país o para un buen sector de la población. Esperemos que estos resultados vayan avanzando, importante las colaboraciones, importante la inversión en ciencia, en tecnología y en todo tipo de desarrollo e innovaciones. Doctora Laura Palomares del Instituto de Biotecnología de nuestra universidad, una de las responsables del desarrollo de una vacuna mexicana en nuestro país y en nuestra universidad. Muchas gracias y muy buenas tardes, doctora. Un gusto platicar contigo. Gracias, Rosa. Igualmente. Gracias, gracias a nuestra doctora, también a nuestra universidad y, pues, a todos aquellos que están colaborando en este desarrollo, en estos avances científicos importantísimos en tiempos de pandemia, pero, como bien nos decía ya la doctora Laura Palomares, importante para la investigación y para la salud de la población en nuestro país. Y seguimos con más información aquí en la UNAM Responde. Vamos con una pequeña dosis de ciencia que semana a semana nos presenta la Dirección General de Divulgación de la Ciencia que en esta ocasión tiene que ver con una de las vías de transmisión del virus del SARS-CoV-2 que es al hablar. Sabemos que mueres de ganas por reunirte con tus amigos, pero aguanta, te puedes contagiar con el virus SARS-CoV-2 mientras platicas con ellos. Este virus causante de COVID-19 se transmite principalmente a través de las gotas que libera un portador cuando tose o estornuda. Sin embargo, si una persona habla fuerte por un minuto en un lugar cerrado, expulsa al menos mil gotitas que permanecen en el aire entre 8 y 14 minutos. Pero conforme pasa el tiempo, la cantidad de esas gotitas se va acumulando y pueden quedarse flotando por más de una hora. Cuando hablamos, emitimos 10 veces más de estas gotitas que cuando estamos callados y 50 veces más si gritamos o cantamos. Se calcula que 8 de cada 10 infectados de COVID-19 no presentan síntomas y que el 44% de los enfermos fueron contagiados por asintomáticos. Así que no te confíes, si tienes que estar en un espacio cerrado, lo mejor es guardar silencio o hablar únicamente lo necesario, aún usando cubrebocas. Esto no quiere decir que no puedas platicar con tus amigos, solo hazlo de manera segura. Tu vida y la de tu familia depende de ello. Cuidar lo que decimos y el volumen en el que hablamos es una alternativa para evitar contagios y otra manera es cuidar nuestro sistema inmune, nuestra alimentación y de esto nos habla enseguida Majo Gallardo. Un alimento tan controversial, prohibido y amado por todo mundo, el chocolate. ¿Quién no ama el chocolate? Pero siempre hemos sabido que el chocolate está prohibido en las dietas y que no puede consumirse. ¿Pero qué crees? El chocolate es un súper alimento pero todo va a depender de la calidad de este. No es lo mismo que te comas un chocolate lleno de caramelo o leche o relleno de nuez o galleta a que comas un chocolate amargo o de 80% cacao para arriba. El chocolate amargo es una excelente fuente de antioxidantes el cual va a evitar el estrés oxidativo en las células que quiere decir que va a ayudar a atrasar el envejecimiento de la célula. También es rico en magnesio, evita picos de insulina debido a que el cacao es una excelente fuente de grasa buena y lo más importante mejora el estado de ánimo ya que eleva los niveles de serotonina la cual es conocida como la hormona de la felicidad. Así que si te sientes triste o necesitas algo para alegrarte consume un cuadrito que son aproximadamente 30 gramos de chocolate amargo o negro una vez por semana. Tu mente, tu cuerpo y hasta tu antojo te lo van a agradecer. Recuerda que me puedes encontrar como Numa Nutrición en Facebook e Instagram y mi nombre es Majo Gallardo nutróloga clínica y deportiva. Nos vemos pronto. Y con esta información terminamos un programa más de la UNAM Responde. Les recuerdo que seguimos leyendo todas sus dudas y sus comentarios a través de Facebook, Twitter e Instagram o a través de nuestros números de WhatsApp que ustedes ya conocen. Hagamos juntos este programa y les recuerdo también que tenemos una cita mañana a las dos y media de la tarde por TV1. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!